Irati Irati es una chica joven pagana que vive en los bosques, que vive a través o todavía gobernada por las leyes antiguas de la naturaleza, con una gran herida de abandono. Es una niña mogli que tiene muy poca familia y su hogar es la tierra. Entonces, todo su destino se ve truncado en el momento en el que, por fuerza mayor, para poder salvar a la única persona a la que quiere en este mundo, tiene que acompañar, digamos, como hacer de Sherpa a un noble cristiano, con toda la amenaza que ello supone, y le tiene que acompañar en ese viaje que tiene que emprender él. Fue difícil, fue duro, pero nada que con el equipo no pudiéramos cumplir. Entonces, me sentí muy cuidada. Poco a poco iba viendo que era capaz de sacar el trabajo adelante y ha sido una experiencia para mí muy nueva, pero muy gratificante. Es verdad que, lo que se dice siempre, que cuando pasa un tiempo te acuerdas solamente de las cosas buenas, pero verdaderamente lo pasé muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!